Me enamoré de Juan Pablo. Era lo que yo necesitaba. El indicado. Te llevas a nuestra joya más preciada. The one. Pero eso del matrimonio no se me está dando del todo. Yo creo que esto fue una doble. Juan Pablo está pidiendo el divorcio. ¿Estás buscando dieta o qué? ¿Cuánto cuesta? Seis mil mensuales más mantenimiento. Yo pensé que iba a ser más caro. Dólares. Si te pediría que te quedes en las madrugadas para recibir un paquetito. Nada más que no lo vas a abrir, por favor. Que resulta que yo tengo un cuarto. Súper loco, ¿no? O sea, en qué secta se metió. Es como la casa de Walter Mercado, ¿no? Estaba quebrada. Por tu currículo. Creo que solamente te puedo contratar como supervisora. Pues eso está increíble. Debe estar a tu cargo una cuadrilla de albañilas. Mejor que mueva el bote. Oye. Se refiere a ese bote. A ver, José, ayúdame a moverse. Me encanta. Ella ha cambiado mucho últimamente. Mira, te voy a dar diez mil. Veinte mil, ¿verdad? Me repuedes. No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. De lo que sí estoy segura es que me tengo a mí. Olpe a visar. ¡Golpe a visarme!